lo que pasa es que mire para la wendy es una de las que se altera mucho porque porque la wendy este no dijo este miren yo estoy mala pero ya otro día yo cumplo el reto hay maneras de pedirlo hay maneras de pedirlo pero no lo que pasa es de que se puede empeorar es decir michael michael pero yo le dije que me dijo usted usted es una de las cosas de que hay que saberse expresar yo estoy contigo porque una gente uno entiende usted ha dicho mire este no usted dijo yo no lo voy a cumplir dijo que fue diferente en cambio si usted hubiera dicho miren este yo ahorita estoy esté mal me dan permiso pues de cumplirlo otro día pues creo de que pues uno se entiende verdad uno entiende y pues creo que uno es gente pero si por ejemplo usted si vos me decís este yo no yo no voy a cumplir el reto obviamente me estás dando a entender que no quieres ando mal obviamente obviamente cambio si vos me dices miraba fíjate que yo me siento mal dejame que me recupere yo lo cumplo o sea hay manera de pedirlo juntan de un poquito más porque la cámara no nos agarra este y hay manera de pedirlo mucha manera de hablar yo no entiendo es igual este por ejemplo la wendy tiene que cambiar esa esa actitud yo entiendo de que aquí nadie está para dejarse pero la wendy es una de que no le pueden decir nada que ya se exalta y pues ya yo ya les he dicho mucha se lo dejé claro el otro día con bryan y la wendy dejen sus indiferencias porque razón porque al final de cuentas este yo no puedo cargar este aún este a un grupo así este peleando yo les digo pues está bien si se van a escribir para el vídeo para el vídeo de ahí para allá ya si fuera del trabajo ustedes miran que hacen ya es su problema también verdad pero ya en el trabajo en primer lugar estando aquí vamos los grupos que andamos que ahí comienzan a decirse a maltratarse tal vez sacando al 10 de mayo y sin hacer nada que está haciendo la mamá de uno por ahí yo en ese tema si no me gusta a nadie le gusta y eso fue lo primero que ya sucedía mira creo que le dije a la wendy antes de salir le dije yo que si nos vamos a ir contentos y venimos contentos le dije yo porque a mí no me gusta le dije porque ya tiene que cambiar ya ya todos tenemos ya estamos grandecitos ya para entender ya tenemos pelos en el culo ya tenemos dpi ya sabemos lo que hacemos pero llegar hasta ese extremo de que cada rato se cae y pienso de que no está bien que me enferme y pensaba yo ahí le pedía a dios que me quitara eso pero que cambiara de ese carácter la wendy porque se mira feo se escucha feo pues lo que pasa es que obviamente nadie está para dejar de dejarse yo entiendo ese punto porque cuté bryan la elvira y la wendy y yo pues no estamos para dejarnos obviamente nos vamos a tener que defender verdad pero para estar acá ratito y estando en el mismo grupo yo dijera que que frega bryan es de un grupo la wendy y otro grupo así pues que frega o pues se insulta sólo cuando se van a cruzar pero ellos están aquí todo el día de lunes a sábado y pienso de que yo lo que les digo muchachos no les digo sean amigos porque o sea no los obligo pero sean compañeros de trabajo que creo que eso es necesario como fue la confusión porque yo no estuve en esos días te acordás que bryan y la wendy bien que se llevaban que bromeaban todos entonces para qué van a estar peleando por una discusión porque no dicen mira bryan disculpa ese día yo me enoje me sacaste el indio no sé cómo decirle mira disculpa va a wendy y nos agarramos está bueno y que quede pues sigamos muy igual porque somos compañeros de trabajo si es cierto porque imagínense pues este aquí primero que jodían con breyan se empujaban ahí bromeando se miraban ya huevos pero ahorita que andan peleando y agarrándose a maltratar y no está correcto sí porque imagínate está acá y porque imagínate un ejemplo yo tengo que por ejemplo nos dividimos va este como ahorita saben muy bien de que estamos buscando casos las personas pero nos dividimos este lo voy a mandar voy a tener que grabar hay un tema con voz y la elvira un ejemplo ya que van a estar ahí hay otros casos que ir a grabar yo lo voy a tener que mandar a ellos para no perder tiempo porque saben de que en los tiempos de lluvia ya pues cualquier ratito empieza a llover verdad y como no estamos como para andarnos este mojando no somos de azúcar pero una enfermedad pues nos vamos a cachar si nos estamos después descuidando verdad yo pues creo de que pues todos somos gente y pues nos tenemos que cuidar los unos a los otros que le doy a la wendy y a bryan básico que se la lleven en paz así como comenzaron cuando nos vamos a trabajar nosotros amigables como compartían golosina o miramos que eres un poquito de eso que sigan haciendo así porque estar peleando y peleando para mí no está bueno pues porque después de que se van bien ahorita van a seguir peleando y peleando eso ya no va a quedar así pequeñito no puede crecer se va a ir agrandando gran problema pues cuesta salirse los problemas lo que les digo yo a los dos y se van a culpar o no 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 lo hago ni por la wendy no pero en mi criterio fuera lo que pasa es que es feo y ese día me hubieran dicho mira bryan yo lo hice pero yo no sabía disculpan y si yo me enoje ese día te dije un montón de cosas disculpame pero vamos a volver que ya no pase eso sí pero porque para que son orgullosos o sea el orgullo saber de que haber el orgullo no es nada bueno porque yo donde trabaje una persona que le dijeron que le iban a cambiar de puesta trabajo por el orgullo que llevaba dijo que prefería renunciar y no hacer lo que los otros superiores lo querían hacer pues sí pues sí mejor que daba la baja y no por qué por el orgullo en vez que el orgullo no trae nada bueno no es el orgullo no trae nada bueno no pero como yo siempre lo he dicho hay que arreglar esas indiferencias yo creo que los dije el otro día cuando fui a grabar allá en el cútero mucha arreglan las indiferencias porque no está bien pues para el vídeo pues está bien se alegan ahí ahí queda verdad pero ya llevarlo pues más allá a fondo pienso de que no está bien y al final de cuentas afecta al grupo porque ya van a estar este alegando ya como que está ese disgusto ahí verdad de que ya cada ratito no vamos a hacer algo así que aquí que allá que comer miércoles aquí y nadie está para quedarse callado si porque se siente feo y se mira feo porque yo una persona a mí que me dijo así que trabajando así mira y él me miraba que yo estaba ahí por allá se iba mira cuando yo lo miraba que estaba con el grupo lo que si yo por allá me iba está solito me quedaba por qué porque él me dijo que no le hablara que no le cruzara palabras y entonces dije yo ya que lo voy porque el otro día lo vivo iba con su mochila así mira a sentarse se sentó cuando me dio que está ahí cerró su comidero y se levantó y se fue solito se fue allá todos somos seres humanos yo no sé por qué cuando él necesitó de mí que hasta por radio me tiró voz esto esto me dijo vaya yo hubiera hecho otro orgulloso no que no me hablas por vos le hubiera dicho yo no lo hubiera hecho hacerle un favor pero no va a estar bueno le dije yo le llegué le hice el favor que me estaba pidiendo pero al tema que vamos aquí entre la amistad que lleva Wendy con con Brian para mí que que se lleven bien si hubo malos entendidos atrás pues que dejen el pasado atrás y que miren el presente y el futuro para adelante porque lo pasado pasado lo que pasó ayer ya no lo vamos a ver el día de mañana si es cierto eso es lo que dan los recuerdos vos pero si mucha en este caso pues los arreglan sus indiferencias o me va a tocar que tomar cartas en el asunto verdad o sea obviamente yo se lo digo acá porque yo tampoco voy a estar ahí de que solo que están ahí discutiendo discutiéndose por cualquier cosa o vamos a hacer una dinámica y a veces toca papelito verdad y les va a tocar a ustedes casualmente que hacer este pareja en ese en esa que en esta dinámica y por estar enojados van a empezar nuevamente a discutir verdad o arreglan sus indiferencias o me va a tocar que tomar cartas en el asunto de verdad o sea al menos yo en eso ya te había dicho a vos va te lo dije ayer se lo dije a la jefa también lo dije en un en vivo a vos pero mira pues sabes que es lo que a mí me enoja que vos no sos juguete de nosotros no obviamente yo le toleraba que fue lo que te dijo ella hoy temprano le dijiste vos váyase a descansar entonces porque no entendió yo hubiera sido yo me hubiera venido para la casa yo me vengo michael no yo tuve la culpa yo tuve el error entonces yo vengo y me regreso me presento el día lunes si no es así cierto tener ronón yo no te voy a contradecir vos seguís a tolerando esas situaciones lo mismo te va a seguir no por eso yo creo de que ahorita ya están todos claros verdad yo creo de que pues las condiciones ya están las condiciones que queramos aguantar aguantamos y los que no nos tumbamos como dijiste porque eso pasó con el grupo anterior empecé a poner reglas uno por uno se fue yendo que se empezaron a hacer los ofendidos diciendo de que yo soy pura lata que no sé qué que no sé cuánto yo pienso que en este caso no es de que uno sea pura lata muchas que ser buena onda a veces que se le montan encima uno y el pienso de que yo te pido un jalón yo te quiero quitar la moto para manejar si me das la mano te quiero agarrar las patas si es cierto yo pienso de que las cosas las normas de trabajo si tienen que ver bajos porque la hora de llegar y ser puntual porque no en otra empresa en otro lado te van a decir presentes hasta las ocho de la mañana mire incluso hoy temprano que vino michael como te venía diciendo yo yo hasta el mirado me quedé para la cara y hoy si me ganaron que ellos dijeron madrugaron dije yo que si michael dejara el mandado venir hay un atraso luego llamarle a michael me llamo michael un poquito tarde pero avisar a avisar ya uno ya michael ya sabe para con los que estén ahí para no estar atenidos como el otro caso desde la wendy de que no llegó me aviso me aviso hasta las diez y media me cayó un mensaje a mí diciendo que no iban a llegar y dije yo bueno yo ya no ya no ya ni sólo vi el mensaje ya ni me respondía porque dije pero bueno muchas las reglas están así el que yo pienso de que las reglas son normales como en cualquier otro trabajo hay otros lugares que inclusive son más estrictos y ya ya pues en otros e inclusive en otros canales no andan con pajas así sinceramente cualquier babosadita este ya bueno entonces mejor agarrar tus cositas y ya de una vez de baja de una vena de que de que venite lunes o algo no de una gracias por todo y ya a la chingada de una vez pero pienso de que a las ocho de la mañana es un horario factible mucha inclusive creo que hasta muy tarde porque hay otros grupos que hasta donde está activo a las seis y media de la mañana ya está en su punto de trabajo a las siete ellos ya van de camino para el trabajo y pues pienso de que pues está bien va yo por eso les digo a las ocho ocho y diez lo más tardar este tienen que estar ya el que no está y si no avisa pues obviamente no se puede presentar ya por lo mismo aunque así aunque así lo aclaro de una vez aunque así el tema sea bueno que yo tengo que por ejemplo si con cúte hay un tema bueno pero si no me llegó a la hora se saca otro día y si ya no pues quiere continuar gusta pues está bien no hay ningún problema como usted mejor el otro día yo saber si voy a continuar pues ya es decisión de cúter pero yo no digo que termina a qué edad no él tiene que ver que que hace verdad sea yo hago pues lo que está a mi alcance y ya alguna duda que tengan con todos claros para que ustedes no digan miran yo para mí a las ocho está bien no hay ninguna duda nada porque yo siento que usted ha trabajado cumplir las normas para usted en ese trabajo creo que es fácil porque ha trabajado en empresas realmente estrictas que pues no andan con 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 pajas y sin hablarles casi nada una dos llamadas de atención y mucho y ya mejor anda a firmar tu baja de una vez va ahí vaya imagínate brian alguna duda todo claro lo único lo que yo te estaba diciendo nada más elvira alguna duda no bueno y alguna duda no eso lo que yo quiero que arreglen sus indiferencias porque no hay si voy a tomar cartas en el asunto con los dos porque hay que dejar el orgullo a un lado y se va hoy como tú y sólo me dieron comentar el día llegar la buena y me dijo así yo voy a ir trabajando